¿Cómo suena ese llamador? Escucha a la cumbia en mi vida y que te canto a ti Me llama todo el cariño que siento por ti Para que nunca, nunca te olvides de mí Para que nunca, nunca te olvides de mí Ven bailar la cumbia en mi vida que la canto en mi vida Mira que la canto en mi vida solo para ti Ven aquí, cuando tú la bailes Ven aquí, sé que me dirás Ven aquí, que cumbia más rica Ven aquí, va bien a cantar Suena el cuero, chicharrón Ven bailar la cumbia en mi vida y que te canto a ti Cuando tú la bailes Y ya sé que tú nunca la vas a olvidar Y ya sé que tú nunca la vas a olvidar Ven bailar la cumbia en mi vida que la canto en mi vida Que cumbia más rica Ven aquí, voy a bailar la cumbia en mi vida y que te canto a ti Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.